Si estás buscando soluciones legales en tu situación migratoria, la Ley 245-I es un tema que debes conocer. Esta ley, aprobada en el año 2000, ha brindado oportunidades a muchas personas en Estados Unidos. Veamos si calificas para ella. Hola a todos los que siguen nuestro canal en YouTube. Antes de empezar, queremos agradecerles por su continuo apoyo. Si aún no están suscritos, los invitamos a hacerlo y a darle like a este video. Hoy tenemos un tema fascinante que estamos seguros les encantará. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos, así siempre estarán al día con nuestro contenido. Requisitos de la Ley 245-I Los requisitos para calificar bajo la Ley 245-I son específicos y se aplican a ciertas situaciones. Aquí se detallan los principales requisitos. Petición familiar o laboral antes del 30 de abril de 2001. Se debe haber presentado una petición para visa de inmigrante por razones familiares o laborales antes de esta fecha. Si la petición se hizo entre el 14 de enero de 1998 y el 30 de abril de 2001, es necesario demostrar que el solicitante vivía en Estados Unidos permanentemente el 21 de diciembre de 2000 o antes. Aprobación de la petición, la petición realizada debe estar aprobada o debe haber sido aprobable cuando se registró. Pago de multa para beneficiarse de la Ley 245-I, es necesario pagar una multa de $1,000 al momento de solicitar el ajuste de estatus. Beneficios para familiares directos. Los familiares directos del peticionario principal, como cónyuges e hijos, también se benefician de la Ley 245-I. Presentación del formulario I-485-A, la solicitud de la Ley 245-I se realiza al momento de solicitar un ajuste de estatus, presentando el formulario I-485-A junto con la documentación requerida. Permanencia en Estados Unidos durante el proceso. Los solicitantes no deben abandonar Estados Unidos mientras se aprueba su aplicación para evitar el castigo de 3 o 10 años, prohibición de reingreso al país. Es importante destacar que, aunque la Ley 245-I ofrece una oportunidad para ajustar el estatus migratorio, no todos los migrantes pueden beneficiarse de ella y no protege contra procesos de deportación. Por lo tanto, es aconsejable consultar con un abogado especializado en inmigración para evaluar las posibilidades de calificar bajo esta ley y comprender mejor los pasos a seguir beneficios de la Ley 245-I y uno de los principales beneficios de la Ley 245-I es que te permite ajustar tu estatus migratorios sin tener que salir del país. Esto evita el riesgo de ser penalizado por la Ley del Castigo. Además, si tienes una orden de deportación, la Ley 245-I puede detenerla y abrir una oportunidad para regularizar tu situación. Otro beneficio es que, obtener un estatus legal, podrás trabajar y estudiar en Estados Unidos de manera regular. Consultar con un abogado especializado cada caso migratorio es único y es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado especializado en inmigración. Un experto podrá evaluar tu situación, determinar si calificas para la Ley 245-I y guiarte en todo el proceso. Recuerda que la legislación migratoria puede ser compleja y un error puede tener consecuencias graves. No arriesgues tu futuro, busca el respaldo de un profesional. La Ley 245-I como opción legal en resumen, si te encuentras en una situación migratoria complicada, la Ley 245-I puede ser una opción viable. Sus requisitos y beneficios la convierten en una herramienta valiosa para muchas personas. Recuerda que la clave está en contar con el asesoramiento adecuado. No dudes en buscar la ayuda de un abogado especializado. Espero que esta información te haya sido útil. Hasta la próxima.